La actriz mexicana Marlene Favela ya tiene protagónico en puerta, se trata de Tierra Salvaje, la nueva historia del productor Salvador Mejía. Eso según lo que se ha revelado, se informa que Mejía ya contrató a Favela y llevará el papel principal en la nueva telenovela. Mejía ha tenido muchos tropiezos en los últimos años como productor, con las amazonas, lo imperdonable, la tempestad y qué bonito amor. Marlene por su parte estuvo en El Señor de los Cielos y en Pasión y Poder, además de la obra de teatro porque los hombres aman a las cabronas. Tierra Salvaje es la nueva telenovela que prepara Televisa, se comenta también que en el elenco podría estar Gabriela Spanik, Victoria Rufo, César Évora, Blanca Soto, Raúl Coronado, Mario Cimarro y Giancarlos Canela. ¿Quiénes formarán parte de la nueva telenovela Tierra Salvaje que prepara Televisa? Y a ustedes, ¿a quiénes les gustaría ver? Es momento de comentar y dejar opiniones. Recuerde que me pueden seguir en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio, así es como me encuentran en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Información de los espectáculos. Hasta la próxima semana. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como Alejandro Zeta Chau, Alejandro Zeta Chau. Mi Twitter es Alejandro Zeta Radio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... Gracias. 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 Gracias.